Hola, bienvenidos a esta novena parte de este pequeño curso de Revit Structure 2016 básico en el cual estamos aprendiendo a elaborar una estructura de concreto basada en marcos rígidos de columnas, traves, zapatas continuas, dados de concreto y zapatas aisladas de concreto armado también. En este video lo que vamos a aprender a elaborar y a colocar serán los refuerzos secundarios que van a servir de soporte para los entrepisos y la cubierta de este edificio de concreto, de esta estructura mejor dicho, a través de lo que es la incorporación de una familia en un sistema de traves asignadas en el programa. Para hacer eso vamos a ir al primer nivel, le vamos a dar doble clic porque aquí vamos a comenzar a elaborar este sistema. Lo que tenemos que hacer como primera instancia es cargar lo que es el sistema que vamos a incorporar a lo que es la estructura secundaria. Para eso vamos a ir al botón de insert, insertar, cargar familia, le vamos a dar clic y como estamos utilizando o vamos a utilizar mejor dicho una familia estructura referida a través de concreto, vamos a ir a este apartado que dice structural framing, le vamos a dar doble clic. En la librería métrica recuerden, estamos trabajando con unidades métricas porque también existe la librería imperial que trabaja con el sistema de medición de los Estados Unidos de América. Vamos a darle clic a framing, structural framing y vamos a seleccionar concrete porque estamos utilizando una estructura de concreto. Le vamos a dar doble clic y vamos a seleccionar paint joints, vigueta pan. Básicamente esta vigueta lo que nos va a ayudar es a, bueno nos va a servir como elemento secundario. Una vez que le hemos seleccionado le podemos dar doble clic o únicamente open. Automáticamente lo que va a hacer Revit es cargar este archivo y lo que nosotros tenemos que hacer ahora una vez que lo hemos cargado es crear el sistema. Para eso nos vamos a ir al apartado de estructura, BIM System, sistema de traves, le vamos a dar clic y como pueden darse cuenta nosotros ya tenemos asignado lo que es Structural Framing System a través de este sistema que consiste en lo que es Join, que es la vigueta que ya se encuentra cargada en este archivo. Lo que vamos a hacer es en BIM Type, le vamos a dar clic y vamos a seleccionar por ejemplo un elemento de 150 por 400 milímetros respectivamente, le vamos a dar clic, la justificación va a ser al centro y Layout Roll significa, bueno la regla de plantilla por decirlo de alguna manera, vamos a cambiarlo de distancia igual a máximo espacio. Le vamos a dar clic a máximo espacio y vamos a seleccionar una distancia igual de todos los elementos de 1.50 metros. Una vez que hemos asignado 1.50 metros vamos a presionar Enter y automáticamente como pueden darse cuenta el sistema cambia tanto en lo que es, bueno las partes de las opciones de la herramienta como en la barra de sus propiedades. Como pueden darse cuenta aquí en BIM Type tenemos la familia que hemos cargado con anterioridad. Lo que vamos a hacer también es darle clic a Take on Placement para que nos muestre el nombre del elemento en el lugar. Para eso vamos a darle clic a esta opción y como pueden darse cuenta nosotros el nombre lo tenemos en inglés. Vamos a darle clic a Edit Type y lo que vamos a hacer es duplicar el elemento y vamos a asignar un nombre, por ejemplo, a través de vigueta secundaria. Le vamos a dar clic a OK y OK. Automáticamente el nombre cambia y lo que vamos a hacer ahora en Textile le vamos a dar clic a System y vamos a seleccionar Framing, referido a lo que es una estructura o marcos de concreto. Le vamos a dar clic a Framing y lo que vamos a hacer ahora es posicionarnos sobre lo que es cada uno de los espacios que conforman las intersecciones de estos ejes y como podrán darse cuenta si yo selecciono en el primer nivel, si recuerden que estamos trabajando en el primer nivel, si selecciono el eje horizontal, como pueden darse cuenta el sentido de las viguetas va a ser en sentido horizontal, por al contrario si selecciono el sentido vertical pues va a ser en vertical. En esta ocasión nuestro sentido que vamos a ocupar para que el edificio sea estable va a ser en el sentido vertical, entonces vamos a hacer clic sobre este eje y automáticamente se crean las viguetas con su respectiva medida y sus respectivos nombres. Lo que vamos a hacer también es seleccionar este eje y vamos a continuar seleccionando los ejes verticales de todo nuestro sistema de estructura de marcos rígidos de concreto hasta haber completado los espacios correspondientes de la estructura secundaria. Una vez que hemos finalizado vamos a dar clic en Modify para terminar de emplazar cada uno de los elementos. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la vista en tercera dimensión para apreciar lo que hemos creado o incorporado a lo que es la estructura de concreto. Como pueden darse cuenta nosotros tenemos lo que es la estructura primaria que consiste en una trabe de 60 por 45 centímetros y por otra parte tenemos las viguetas que corresponden a una familia que hemos incorporado a partir de una plantilla que ya viene definida y cargada en las librerías de Revit. Lo que vamos a hacer ahora es copiar todos estos elementos o este sistema de vigas en lo que son el nivel de cubierta y el nivel en el segundo nivel. Para eso lo que vamos a hacer es ir nuevamente a primer nivel. Vamos a hacer clic y vamos a seleccionar todos los elementos. Como pueden darse cuenta nos está seleccionando tanto las columnas como las trabes primarias. Para seleccionar únicamente los sistemas de trabes secundarias o de viguetas lo que vamos a tener que hacer es ir y dar clic en filtro. En filtro vamos a dar clic en Check None, seleccionar ninguno y vamos a activar únicamente Structural Framing por vigueta que nos dice que son 48 y Structural Framing Gearder. Le vamos a dar clic y le vamos a dar clic a OK para que únicamente seleccione esos elementos. Una vez que hemos seleccionado estos elementos nuevamente podemos dar clic a filtro, nuevamente Check None, Cancel y automáticamente no vamos a tener seleccionado nada. Entonces vamos a seleccionar nuevamente los elementos, filtro. Una vez que tenemos esta ventana vamos nuevamente a darle clic a seleccionar ninguno y vamos a seleccionar nuevamente Structural Framing por vigueta y Structural Beam System. Le vamos a dar clic para seleccionar los sistemas de trabes secundarias. Le vamos a dar clic en OK para únicamente seleccionar estos elementos y sus respectivas descripciones y características. El siguiente paso que vamos a realizar es ir al apartado de Modify y copiarlos al portapapeles con este botón. Le vamos a dar clic a Copy to Clipboard. Automáticamente se hace una copia. Vamos a ir a la ventana en tercera dimensión o a la vista en tercera dimensión para poder emplazar esos elementos en un modelo geométrico en tercera dimensión con sus respectivas propiedades físicas estáticas. Para hacer eso vamos a ir al botón de Modificar o al panel de Modificar. Y en este panel de Clipboard vamos a seleccionar Paste. Le vamos a dar clic a la flecha de Paste. Le vamos a dar clic a alinear a los niveles seleccionados. Le vamos a dar clic y vamos a seleccionar el segundo y el nivel de cubierta. Le vamos a dar clic a OK. Y automáticamente el sistema de viguetas o de trabes secundarias se va a llevar a cabo con sus respectivas descripciones. Lo que podemos hacer ahora es ir al nivel, al segundo nivel y asesorarnos de, bueno, enmarcar todo lo que son los tags o las descripciones de cada una de estas viguetas. Para eso vamos a ir al apartado de Annotate, Tag All y vamos a seleccionar Structural Framing Tags, Structural Framing Tag Standard. Le vamos a dar clic a OK. Y automáticamente se muestra las características y la descripción con las respectivas medidas de cada uno de los objetos que pertenecen a las trabes secundarias de este sistema de estructura de concreto. Nuevamente vamos a ir a nivel de cubierta, en la pestaña de Annotación, el panel de Tags y vamos a darle clic a Tag All. Y vamos a seleccionar Structural Framing Tags. Le vamos a dar clic y OK. Y automáticamente obtenemos la descripción como anteriormente lo hemos denominado. Vamos a regresar nuevamente a la vista en tercera dimensión. Vamos a ir a la pestaña de View y vamos a cerrar todas las ventanas que se encuentran ocultas en el fondo del programa para no consumir tantos recursos de la computadora. Vamos a regresar nuevamente a la pestaña de Estructura. Vamos a ir al botón de Archivo de Revit, Guardar Combo, Proyecto y vamos a asignar un nombre. Por ejemplo, 09 Traves Secundarias de Concreto y le vamos a dar clic a Guardar. Con esto hemos terminado la novena parte de este curso básico de Revit Structure 2016 en el cual estamos elaborando una estructura estática a partir de marcos rígidos de concreto armado.